¡Vampiro! Bueno, la mordió tan duro que ya se le cayeron los dientes, papi. Juguitos, ¿qué pasa? Pues, nadie sabe que les traigo los mejores vampilos chimuelos. Acabo de decir vampilos, güey. En fin, les traigo los mejores vampilos chimuelos de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te miera notificación cada que saque un nuevo video. Oiga, nos vemos hoy a las 10 y media de la noche para un en vivo, ¿eh? Tráiganse su botanita, cafecito, no sé lo que van a tomar. Hoy, lunes 20 de junio, 10 y media de la noche. Un directo, vamos a cotorrear. ¡Vámonos, pues, con los memes! La roca, la piedrilla. También está bien mamado el de rojo. ¡Yani, la muela! ¡Ah, la madre! Los que le faltaban al primero le sobran a esta, güey. Les digo que luego el universo se equivoca. ¡No, hijo! ¿Ya pa' qué? Pobre morro, güey. ¡Así te voy a cocinar! ¡Qué rico, amor! Parece mierda hirviendo. Yo, la verdad, güey, no lo probaba ni aunque la relación dependiera de ello. Hay que cuidar la tripa. ¡Mariguano! Pero detallista. ¡Uh, la la, padrino! ¡Ah, huevo! ¡Shakira bailándote felicito! Yo bailándote felicito. Sí soy, güey. Estoy intentando aprenderme la coreografía, pero está complicada. ¡Dominguito de colágeno! ¡Madre mía, güey! A ese abuelito dando el domingo a sus nietos. ¿Cuándo es ese concierto de la tracalosa? ¡Lacrimosa, don Chuy! Es lo mismo. Te mando con el niño lo de la pensión. Soy para él, ¿eh? ¡Uf! Pues no se lo voy a gastar en un viaje a Cancú, padrino. ¡Qué hipócrita me vi en la primaria recortando y pegando mi lámina de la delincuencia juvenil! Este eres tú todos los fines de semana, valedor. A mí el único signo que me gusta es el de pesos. ¿Qué son esas mamadas de virgo? La neta. No, 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 no. De pesos no, de dólares. ¡Padrastra atorada! ¡Hijastro! Mucho YouTube naranja, güey. Ya, mija, nomás es viernes y publicas. ¿A dónde me arribo? Arrímate con tus hijos que tienen hambre. Ah, no, güey. No sean así. Llegando a la casa de la calle. Bueno, ya no está haciendo tanto calor, güey. Ya se vienen las lluvias. Ya, mija, te pareces a los del Cristo vive. Nomás andas ofreciendo el burro. ¿Ahora qué, mi tío? ¡Uf! ¡A empezar la noche! No mames, con eso es hasta cagar sangre, Padre Santo. Amor, ¿cuál es para el huevo y cuál es para el jamón? ¿Cómo que cuál? Pues sí, es que dijiste, estos 50 son para el huevo y estos otros 50 para el jamón. Pero no sé cuál es para cuál, porque puse los dos billetes en la misma bolsa. No mames, dices puras mamadas. Cámara, Mary Jane. Te duele la espalda, son tus alas creciendo. Va, la madre. Puede ser, ¿no? Cuando mi compa que estudió radiología dice que no puede arreglar mi radio. No diga mamadas, Milik. Date bien persona y si metes la panza en las fotos del Facebook. Tramposilla, triponcilla. Yo, güey. Hoyos organizan pelea clandestina de perros. ¿Qué pedo con esto, güey? Aparte se están dando cariñito. Lluviendo como mi ruca empieza a empanizar la milanesa con polvo de taquis. Fuego. No, padre. No, ahí no es, güey. Ya cocínate tú mejor, güey. Cuando faltan 8 horas para cerrar y llegan los clientes. Ah, cómo da coraje. Alexander Sexto B. Te amo. Estás guapísimo. Atentamente. Sinónimo. Sinónimo. No hay nada que denote más pobreza, tacañismo y una vida llena de carencias que hacer una llamada desde WhatsApp. No marquen por WhatsApp, por favor, güey. No la dejaron entrar a la vecindad. Lo que ellos no sabían es que ella era la mamá del chavo. Ah, biche, Luz María soña de media ciudad peluche, güey. Batalló un chingo para conciliar el sueño en mi cama. Ah, pero qué tal en el jale. Hasta parado me quedo dormido. Así pasa. Yo, vamos a saltarnos las clases. Vámonos de rol. La directora detrás de mí. Aquí viendo el eclipse con mi novia. No sean puercos, juguitos. ¡Olé! Me robaron mi yesca. El cholito, güey. Todos conocemos a un güey que se parece al yoplicuate. El que me gusta me estaba haciendo cucharita, estornudé y me tiré un pedo en su pierna. Si tienen algo más indigno que esto para contar, este es el momento. Estaba con mi novia en un motel y queríamos hacerlo por el cortachifle. Y para eso habíamos comprado una crema que era un anestésico local para que no le duela. El caso es que no leímos en las recomendaciones que era de hacerlo con preservativo. Y pues se me anestesió mi amiguito. Y ella, para que no me sintiera mal, trató de hacerme un oral flex y pues se le durmió la boca. Parecen nuevos, güey. No nos parecemos, pero yo también me caliento en tres minutos. Yo pensé que por el camarón chiquito. Importante saberlo usar, banda. Lo último. Mujer mata a su esposo porque le encontró fotos con otra mujer. Y resultó ser ella cuando era flaca. No, bandita. No mames, imagínate. ¡Ulalá! Ya se nota el aumento de la tarifa en el transporte. Ya solo falta que nos den bocadillos. Primera clase, papi, ¿eh? El güey que proponía tostadas de pata para el convivio de la primaria. Era lo más rico, güey. ¿Pero qué? ¿Qué preferían todos? Tragar pizza, güey. Pizza fea y fría. Y cara. Yo conduciendo. ¡Ups! Eso fue ilegal. Pero ya qué. Yo pasándome los saltos. Ando bien crudo. Con feria. Hoy en la madrugada meché el delicioso cuatro veces y almorcé barbacoa. No puedo pedir más. Mira, te digo que Dios tiene sus favoritos. ¡Hambre! A mí me los pusieron gratis. Cuerno 5 la pieza. Examen extraordinario. No, profe. No conozco ese grupo. Voy a salvar el semestre en la última semana. ¿Cómo ve? Literatura erótica por otakus. Capítulo 1. Oni-chan. A mí me prende más el U. Hola, oye. ¿Sí? Como ya terminamos y eso, me puedes devolver lo que te regalé. Es para dárselo a mi nueva novia. No mames, este güey es un genio, ¿eh? Mente de tiburón. Uno empieza a valorar la vida cuando tiemblas de cruda. Nunca me ha pasado y espero que no. ¡Friegue y friegue! Que voy a echar desmadre el sábado. Yo el sábado. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que me la pelas en The King of Fighters. Con el Ralph, precisamente. Ya me dejaré de mamadas. Ya no pistearé nada. Ni los sábados. Ya estuvo bueno de pedotas. Mi compo el pepito, güey. Todos los fines. Coldplay haciendo conciertos autosustentables, preocupándose por el ambiente. Ramstein, güey. Parecen fábricas sus conciertos. Viendo la casa toda tirada y pensando si empiezo por limpiar la sala, la cocino. Mejor me regreso a la cama. Total, ni va a durar limpia. Ese Ant-Man no se andaba con tonterías. A todos por igual. Nah, pues es que también la viuda negra era chingaquedito, ¿eh? Shakira y Karol G no le perdonaron infidelidades a hombres millonarios. Y tú sigues perdonando al güey que gana 1.200 por semana más 150 de bonos. Valórate, mija. 150 de bonos. Dime que eres distraído sin decirme que eres distraído. Los leo. Una vez despedida, ves a un taxista como si fuera mi gran amigo. Mira nomás. El jugador pisa una de estas cosas. Yo a los 9 años. Sí fascina, la verdad. Cuando tu compañero de turno hace una tontería y castigan a todo el grupo. ¡Maldición, Jumbo! El socialismo no funciona. Me cagaba que hicieran eso, güey. ¿Por qué? ¿Uno qué culpa tiene? Juguitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica a la camarita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video. Ahí nos vemos al rato. Diez y media, juguitos. ¡Gami fuera! ¡Gami fuera!